Hola, quiero agradecer a mi familia y agradecer a los finales de su compañía. Pedirles una disculpa quizá por este cordero de plazo, pero bueno, a veces el coordinar es total importante. Como recitar, porque quiero quizá de hablar a los detalles importantes que estamos aquí. Sean bienvenidos y nos podrán recordar una sentencia que decía San Agustín, que en Cánada corra dos veces. El día de hoy, el propósito de este presidente ha sido preparado con tanto cariño, con tanto negociación, de parte de quienes dirigen este cordero de plazo, su esposa, Andrés Larrosa. Tiene como propósito que hagamos una reflexión, que hagamos una reflexión del tribu que abrimos inicial. El día de mañana nos recordaremos todo lo que fue la vida, la pasión, la muerte, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor. Si bien es cierto que las palabras nos pueden llevar a recordar todo esto, la música y los cantos son el rey y lo más importante para hacer que nuestra mente despedida. Así es que el día de hoy, deseamos que pase un rato, no solamente un rato agradable, sino que sea un rato de reflexión y que además de recordar, devolver a la mente. Con Jesús, su caminar en ese mundo, también nos ayuden a pensar y a reflexionar en lo que Él nos ha dado, sus enseñanzas y sobre todo el compartir su presencia día con día con nosotros. Iniciamos, pues, este recital de Semana Santa, aquí en nuestra escuela de la Semana Santa, aquí en nuestra escuela de la Semana Santa, aquí en nuestra escuela de la Semana Santa. Jesús, pues, este recital de la Semana Santa, aquí enanos de unav crear, y luego de entretener hallar un burro atado, sobre el que no ha optado a uno ni uno, deshaga todo y contraerlo. Los discípulos creyeron, poco de sobre eso, por el que no ha optado, hasta el ministerio de Jesucristo, nos hicieron sus manos sobre lo bastante largo de la humanidad, que se sustituirían. Ahora, todos vamos a que nos han ido. Los discípulos creyeron, poco de sobre las manos, las mujeres iban de agarrar a todos los cuerpos para el camino, y los muchachos de repente con los espacios. Así que no hay que creer en el nombre del Señor, Rosana, Rosana, pase en la tierra y no voy a salir de los espacios. Rosana, 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 Rosana. Los niños herreros, llevando granos de oído, salieron a la ley nuestro del Señor, aclamando, Rosana en el cielo, Rosana en el cielo, Rosana en el cielo. Rosana en el cielo, Rosana en el cielo. Rosana en el cielo. Rosana en el cielo. Rosana en el cielo. Con escambios y lloros, que se hacen las muertas eternas, La entrada en frente de la gloria, en el valeroso, mi Dios de Dios, los niños hebreos, llevando ramos de olivos, saliendo al encuentro del Señor, aclamando. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Amén. 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 y el perdón de los pecados. 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 Vengan y órganos, a fin de no caer en la remuneración, y ustedes, Pedro, Sofiano y Juan, sigan a mí. Están confundidos en la vida de los demás, dijo a los tres. ¿Qué tristeza de muerte siento dentro de mí? Quédense un poco a mí, ¿verdad? Necesito estar solo. Dios, Dios, no quiero sufrir, me alegra el dolor, me espalda el tormento que me espera el pobre ser. Pero que todo se haga, se desprende a los hombres, no a mí. Mi cuerpo se haya dispuesto al sacrificio, perece a Dios. Rasgue a los hombres mi carne en penazos, sí, mi doloroso muerte de salvador. Y, papá, se puede no salir, perece a Dios. Para no estar las palabras más mías y vaciarme con el libro, mi te quiero. Quiero que lo que pasó, lo mío hizo en mí, y si me enteras a mi vez, ese día te quedó. Es mi corazón, es invierno y es grave, soltas y altas y se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Más allá de mis miedos, más allá de mi vida, quiero darte mi respuesta. Más allá de mis miedos, más allá de mi vida, quiero darte mi respuesta. Más allá de mi vida, quiero darte mi respuesta. Más allá de mis miedos, más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Más allá de mis miedos, más allá de mi vida, quiero darte mi respuesta. Más allá de mi vida, quiero darte mi respuesta. Más allá de mi vida, quiero darte mi respuesta. Y para aquí, tu cariño verde, hazme brillar a mí, fiel y desierto. Y para aquí, tu cariño verde, hazme brillar a mí, fiel y desierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi desnudeza. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí, hasta el final. Gracias. 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 Gracias.